¡Hola, hola! ¡Buenos días! ¿Qué tal estáis? ¡Qué de gente maja, eh! Seguro que mi comunidad se acuerda de lo primerito que hicimos con Play. Presentamos uno de los premios de los PlayStation Talents, sí, ahí a finales de 2021, que presentamos los premios y aparte hicimos un pedazo de medley en la gala para cerrarla. Si vais reconociendo jueguitos, los vais diciendo por el chat. Hay seis. A ver si decimos los seis. ¡Vamos allá! ¡Ahí! ¡Demonso! ¡Ahí lo han dicho! ¡Ahí lo han dicho! Este se lo sabe todo el mundo. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. 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 O sea que no hay excusa ya. Ahí está Shadows of the Colossus, el tercero. El cuarto... Creo que lo ha dicho Alazara Escape, su Alois, su Alois Dim de... Ahora, eso no, ahí está, ahí está. Alois Dim, el quinto, que es de mis favoritos, que os lo digo un montón. Sackboy, cuidado, ¿eh? Y el último... ¡Llegó The War, sí! Pues venga, vamos a hacer el del Wild Hearts. Vamos allá. ¡Gracias! 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 Vamos a hacer la Tusa, que mola mucho el Tusa Narga. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo, venga, vamos allá. Un clásico este, ¿eh? Vamos a hacerlo, venga, vamos allá. 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 Gracias por ver el video.